Hey, mira, chequea como ella se aproxima, cuidao, que andas pendienta si miras pa'l lado Ya todos saben lo que ella quiere, sigue tranquilo, andamos bien acompañado Mira, chequea como ella se aproxima, cuidao, que andas pendienta si miras pa'l lado Oye, yo que tú me preocupo, este año sí que venimos preparado, oíste Esa es ella, la que sin que te des cuenta se pasea, vive viendo cómo consigue tus logros y los desea Y esperando a ver si en un momento dado tú fraquea, para hablar de ti, hacer que toda persona le crea Si la verdad reconoce, con sus actos se revela, todo es falso, no da fruto y nota que ya no prospera Si ves su reacción de cuando escucha esta canción, te darás cuenta del que hoy existe tanta posición Es la culpa le de causar cizaña, y con empeño logras su objetivo hasta que te engaña La mente te empaña, y mientras sigues con su altimaña, cuidado que no te lleve la piraña Sigo caminando firme, porque sé que con el tiempo ella se rinde, ya no puede con la fuerza del que me distingue Y aunque he querido irme, me ha sostenido la mano del que me cerca que la vida puedo resistirme Mira, chequea como ella se aproxima, cuidao, que andas pendienta si miras pa'l lado Ya todos saben lo que ella quiere, sigue tranquilo, andamos bien acompañado Y inspira, chequea como ella se aproxima, cuidao, que andas pendienta si miras pa'l lado Oye, cuidado con ella, tu nombre es él La hipocresía, la que dice ser tu amiga, hoy está contigo, mañana es tu enemiga La que da la mano, un beso en la mejilla, y cuando da la espalda, sus labios te agribilan Les da celo, no hay consuelo, solo busca tumbarte, pisarte en el suelo No puedes resistir la bendición, ahí es que se siembra la semilla de división No prosperan, no dan fruto, no esperan, viven a la prisa y de todos se enteran Su misión es robarte, para sacarte, verte en el fracaso, no levantarte Pretende ser tu hermana, tu socia, tu pana, pero su mirada de envidia es su trama No dejes que ya llegue a tu corazón, su nombre es hipocresía, la causante de división Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidia Y también esto es absurdo, es correr tras el viento Porque donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella Piz, 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 mira, ey, mira, chequea como ella se aproxima, cuidao Que anda pendiente así, mira pa'l lado, ya todos saben lo que ella quiere Sigue tranquilo, andamos bien acompañado, mira, chequea como ella se aproxima, cuidao Que anda pendiente así, mira pa'l lado, cuidao, cuidao, andamos bien acompañado